B-Business Bastante divertida Y hoy vamos a hablar precisamente De un canal que a mi me parece impresionante Como harias un poco de mezcla De unboxing Que es sacar productos de la caja De cualquier tipo Con un poco de combinación de tu vida personal Y de lo que pienses, lo que crees, lo que te ha pasado Lo que has sufrido, lo que has reído Lo que has sentido, lo que has pasado De cualquier cosa Que pasaría en un canal así Pues existe en Youtube Y se llama, o gracias a esta chica Es que lo tenemos Eva de Metal Si efectivamente Laura Hortencia Villanova Pérez Mejor conocida como Eva de Metal Que es algo impresionante O sea realmente cuando estuvimos investigando su caso Es un claro ejemplo De lo que se puede lograr Cuando tienes el apoyo de gente Que ya está metida en esto De la construcción de redes Y cuando también metes de tu parte El compromiso de trabajar Y aprovechar ese apoyo Porque hay quienes lo tienen pero no trabajan Pues entonces no se puede realizar Pero el caso de Laura Hortencia Está muy interesante Porque ella comenta Que ella ya conocía algunos amigos Que se dedicaban a esto Sobre todo de trabajar redes sociales En Twitter Entre ellos Willy Wo Y Mairi Wink Que fueron a que les empezaron a platicar Bueno como estaba esto de la onda de internet De como podía hacer ella algo similar Y entonces su amigo Willy En una ocasión le dijo Sabes que recupera tu cuenta de Twitter Porque dice ella que la tenía ahí olvidada Como muchos de nosotros Como muchos de nosotros La creamos por el frenesí de que todo el mundo la crea Fusión también la crea y nunca más Creo que ya tengo ahí la mía abandonada Yo la tengo con unas cuantas fotos Ya la rescataremos también ¿Existe polo virtual? Así estaría mi cuenta Exactamente Entonces ella dijo Bueno pues vamos a retomarla Y le dijo Mira Publica un Twitter que diga lo que sigue Hola Me llamo Hortencia Y soy más famosa que los videos y Jesucristo Hola Directo al grano Directo al grano Y obviamente con el apoyo de sus amigos Y con la conversación que se generó A raíz de esta De esta declaración de Eva de Metal Fue entonces que Se empezó a A construir una conversación alrededor de todo esto Y empezó a llegar la gente 10 mil 20 mil 30 mil Total Que en muy poco tiempo llegó a 180 mil seguidores En su cuenta de Twitter Solo 180 mil Tan poquito O sea ¿Qué le pasa con un tweet? Es posible O sea Cuando estás dentro de la comunidad De gente que se dedica a esto A buscar seguidores en internet Y en redes sociales Es facilísimo hacerlo Si tienes un padrino que te diga Tú pon esto Yo me encargo de hacer famoso tu tweet O de generar conversaciones Donde nunca pensaste que esas Cuantas palabras escritas O ese video podría llegar Es padrísimo hacer esto Nosotros no tenemos un padrino así Si quieres ser nuestro padrino Y tienes más de ¿Cómo dijo esta Eva en un video? ¿Quieres ser un ¿Un tweet star o cómo? ¿Un tweet star? Un tweet star Simplemente Ten tu cuenta de Twitter Y millones de seguidores Exactamente Genial ese video Exacto ¿Cómo ser una tweet star? Abre tu cuenta de Twitter Consigue miles de seguidores Y ya está Y ya está Si tú eres de eso Si nos quieres apadrinar Aquí estamos disponibles Aquí estamos disponibles Para que nos echen la mano Pero la idea es esa precisamente Obviamente es una gran ventaja Tener un respaldo de gente Que ya está trabajando en esto Pero de nada hubiera servido Si Eva de metal Que he dicho Bueno ¿Por qué Eva de metal? Porque es su nombre artístico El que ella eligió Eva Porque le gusta el nombre de Eva Y de metal Porque su papá siempre ha sido Bien metalero Metallica Judas Priest Y todo ese rollo Que nosotros también Intocable Pesado Pero De ahí precisamente Su estilo muy metalero Que ha llevado precisamente También a su canal de YouTube Porque dice ella Que le gustaba ver Videos de YouTube Y estar viendo Y le dije Bueno ¿Y por qué no creo yo También mi cuenta de YouTube?